Hola amigos, soy Harry Siño y te invito a que conozcas el trabajo de Harry González en la Cámara de Representantes. Una ley muy importante que fue de autoría nuestra, que coordinamos con el alcalde Leonardo Ducuara, que un grupo de investigación del Centro de Pensamiento Liberal en Belén de los Andaquíes la redactó a cargo del profesor Ulises Santanilla. Esa ley trae varias inversiones para Belén de los Andaquíes, entre otras quisiera resaltar la pavimentación de 35 kilómetros de la vía que comunica de Belén de los Andaquíes hasta la inspección Puerto Torres, muy afectada por el conflicto armado, especialmente la violencia paramilitar. La construcción de un malecón a orillas del río Pescado para seguir posicionando a Belén de los Andaquíes como el municipio turístico y ecoturístico del sur del departamento del Caquetá. La construcción de una concha acústica y la construcción de un colegio y además desarrollar el plan de acueducto y alcantarillado para la zona urbana y rural de Belén de los Andaquíes.